Chicas, hoy quiero hablarles de algo súper importante para mí. Siento que esto debe ser hablado, se los juro. La verdad, este video quise hacerlo porque pensé en varios comentarios que me han dejado ustedes hermosas, ya sea en Lina Mechas antes o en este canal, donde alaban de alguna forma mi piel o dicen Lina, tú tienes una piel bien bonita, ¿cómo haces? Incluso comentarios que dicen, ¿cómo te puedes sentir mal? Porque algunas veces he dicho que todas no nos sentimos bien con nosotras mismas si tienes una piel perfecta. Reflexioné un poco, ustedes saben que a mí me encanta reflexionar, y me doy cuenta que muchas personitas creen eso, muchas hermosas creen eso, porque ahora estás en un súper auge, yo diría que en el pico del auge mundial de todos los tiempos, el skincare o el cuidado de la piel. Y aunque yo he tratado, y muchos youtubers o instagramers o figuras públicas han tratado de mostrar que la piel perfecta no existe, hay muchas chicas que están todavía tratando de lograr eso. Este video es básicamente para explicarles una vez más, porque ya lo he dicho muchas veces, que hermosas no existen, no existen, entonces aquí como que quiero mostrárselos, porque una cosa es que yo diga no existe y siempre utilicé entonces filtros de instagram, o por ejemplo, ahora estoy justo enfrente de una ventana y no ven, les voy a mostrar. Ah, ahí está la ventana, aunque hay mucha lujo, entonces no se ve todo como está. La mayoría de las veces, chicas, cuando yo grabo, tengo un aro de luz que hace ver el video más estético, si no se verían sombras horribles y el video muy oscuro. Esa luz, la mayoría de las youtubers, figuras públicas, instagramers, la tienen. Y el fin es para crear un ambiente lindo en el video o más estético, pero se ha vuelto como un filtro. Tú siempre estás viendo ese filtro cuando entras a todas las redes sociales y lo que ves es una piel perfecta, cuando en realidad no hay nada más alejado de la verdad. Pero básicamente, en este video les voy a mostrar qué es lo que hago con mi piel para cuidarla y tenerla como lo más sana posible. Créanme que no uso muchos productos. Antes yo sí era de gastar la plata, porque sí, entonces no, producto, producto. Este ya lo usa, yo lo voy a comprar. Este ya lo usa, yo lo voy a comprar. Pero ya no, ya no. Y les quiero compartir lo que me pasó para dejar de hacerlo, ¿ok? Incluso creo que el video está muy iluminado ahora y por eso mi piel se ve un poquito más bella de lo que está ahora. Pero sí le bajo al ISO, que es la iluminación. Ay, miren, entre más le subo, más perfecta se va viendo. Allí, ¿sí ven la diferencia? O sea, estoy tomando agua en vez de café. Milagro. Sabían hermosas que el cuerpo habla y ahora mi cuerpo me está pidiendo agua, que el café también deshidrata y yo soy adicta al café, entonces mantengo deshidratada. Literal me toca tomar, coger y poner uno de estos. Aquí, donde lo puedo ver para tomármelo, si no, yo no tomo agua. Aquí les voy a hacer el zoom. Miren, o sea, ven la diferencia de cómo me veía ahora con esa luz y el ISO alto, la luminosidad alta. Y ahora, miren este brote que me ha salido aquí. Yo creo que es por... Me ha salido después de ponerme la pila, que es un método anticonceptivo. El bigote. Granito aquí, brotecito aquí, miren. Miren, aquí se ve mucho mejor. Aquí se ve mucho mejor en la cámara. Miren las pecas. La manchita del bigote. El moquito. Todas esas manchitas que tengo. Me eché un brillo. Suavecito para no salir como tan demagrada en el video. Pero no sé si alcanza nada. Un anígote. En la nariz así y aquí. Y me la deja súper suavecita. Súper, súper. Después de usar esta, días después, voy notando cómo la piel se va renovando de alguna forma. Entonces, por eso me gusta. Eso sí. Lo van a comprar que les dejo los enlaces de todos los productos más abajito. Si los encuentro por Amazon, tengan en cuenta que tiene ácido salicílico. Entonces, puede ser muy fuerte. Por si tienes una piel sensible, pues no es recomendable. A mí me ha ido demasiado bien. Cuidado con que caigan los ojos porque ahí sí. Utilizo esta agua micelar. Antes utilizaba una 100% natural de la marca Burt's Beast. Que es una marca súper buena, pero también muy cara. Entonces, esta me ha ido súper bien. Últimamente me he estado desmaquillando con esta de Garnier. Es súper barata. Entonces, me encanta. En estos días hermosas vi una de Garnier que tiene como aceite de algo. Quiero probarla. Incluso se ve más oleosa en el empaque. Que es de la misma presentación, solo que con aceite. Supongo que hidrata más la piel. Siempre he utilizado estos discos de JGB. Son súper suaves con la piel. Grandes porque hay otros que son chiquitos y duros. Así me interrumpen. Me voy a poner. Si están en Colombia, se los recomiendo mucho. Oigan, no sé si esto lo venden en otros países. No sé si en México. Porque me ven mucho de México. No sé. Siempre, por la noche, limpiar con esto. Después de quitar el maquillaje, me lavo con este jabón. Que ya se los he mostrado. Es de Mario Badescu. Este. No les miento, hermosas. Este me ha durado. Bueno, pucha, lleva como para un año y medio y no lo he acabado todavía. Lo uso siempre. No hace espuma para nada, pero te limpia la piel. Es recomendable para pieles sensibles, con rosácea. Ninguna queja de este jabón. Obvio, no vas a sentir la sensación de que te está limpiando con la mayor cantidad de espuma. Que generalmente las pieles grasas son las que quieren eso. Pero esté limpia y no te reseca la piel. Después de lavar con los deditos. A veces utilizo el foreo. A veces hace rato no lo utilizo. Oigan bien, me aplico los cubitos de té verde. De que ustedes ya deben estar cansadas. Yo ya lo he dicho muchas veces. Hice video de reto de los cubitos de té verde en este canal por si quieren ir a verlo. Ay, está pasando el carrito con el shampoo y la masamorra. Me antojé. Cuando me da pereza ir a coger los cubitos de té verde, me aplico este serum que lo compré en Miniso a $15,000 pesos. No sé si todavía lo vendan, pero es un serum de té verde. Siento también que me deja la piel suavecita, me lo hidrata súper bien. Recuerden que el serum no es lo mismo que la crema. El serum penetra mucho más que una crema. ¿Listo? Eso es lo que necesita tu piel si necesita hidratación. A nivel por súper profundo. Después espero que la piel absorba el serum. Y yo les dije que andaba en modo ahorrativa. Yo antes utilizaba esta crema de neutrógena. Hidrobust. Es súper excelente si la quieren comprar. Para una piel grasa o mixta. O incluso yo diría que seca. Es excelente. Pero una piel seca creo que necesita más propiedades de hidratación. Es muy buena. Es muy muy buena. Me encanta. Pero adivinen qué hice. Me cansé de comprarla. Es un poquito cara. Vale como casi $40,000 pesos. $35,000 pesos. Entonces aquí tengo una mezcla que yo preparé. Ya les voy a contar qué mezcla preparé. Había comprado esta crema también de Mario Badescu. Una crema con miel hidratante. Y no la había utilizado. La tenía entera porque estaba utilizando mucho esta de neutrógena. Entonces lo que hice fue vaciar en este tarrito de neutrógena un poquito de esta crema. Y aquí va a mí como mi secreto se puede decir. Tengo este aceite de árbol de té de Funat. 100% puro. Y este serum de vitamina C de Demso. Ustedes pueden comprar cualquier vitamina C. La verdad no tienen que ser los productos de estas marcas. Para nada. Hecho tres gotitas de este y tres gotitas de vitamina C. En el poquito de crema que vacío aquí. Lo revuelvo y me lo aplico después del serum. Ese es como mi gran truco. El aceite de árbol de té tiene propiedades que impiden como que te salgan de pronto más granitos. Porque tiene propiedades antifúngicas. Quiere decir que evita que te crezcan bacterias de pronto en el rostro. Y finalmente cuando ya todo se ha secado entonces utilizo este contorno de ojos. Lo compré en Dollar City a 10 mil pesos. Me lo aplico aquí. Tiene este aplicador que siempre está fríecito. Entonces es súper bueno para las ojeras. Pero los cubitos de té verde también me sirven mucho para las ojeras. No siempre utilizo este. A veces cuando aplico el cubito de té verde. Pues la verdad no lo utilizo. Ya finalmente cuando voy a salir. Yo he estado casada hace mil años con este bloqueador de neutrógenas Sun Fresh. Incluso ya quiero probar otro. Pero siempre me ha ido bien con este. No tiene oleosidad. Y protege súper bien. Es de 50 FPS. Creo que alguien me está mirando de allá afuera. No importa. No es de esos bloqueadores que se quedan como una pasta pegados. No para nada. Se disuelve súper bien. Lo he utilizado para el cuerpo cuando salgo de vacaciones a la playa. Para todo. Ya llevo como cinco botellas de este. Y es muy bueno. Me gustaría probar otro hermosa. Así que si ustedes saben de alguno que esté muy bien. Muy bueno para yo invertir en él. Por favor déjenmelo en los comentarios. Quiero comprar uno. Pero es que me da miedo. Porque siempre los bloqueadores no son baratos. Y no me gusta cuando me dejan esa sensación en la piel. De que están muy aceitosos. Y bueno, ustedes me entenderán. Antes como les decía. Si veía videos en YouTube. Y yo no. Entonces ese debe ser súper bueno. Voy a comprarlo. Lo necesito en mi vida. Ya no es así. Ya simplemente busqué lo que me servía. Imagínense quién habría dicho que yo iba a hacer esa combinación de crema y esto todo. O sea, si tú tienes de pronto algún truco que utilices para la piel. O cualquier cosa que quieras compartir en esta comunidad de hermosas. Entonces déjalo más abajito en los comentarios. No me canso de leerlas chicas. No, me canso. Doy corazoncito y las leo a casi todas. Todas, la verdad. Sí, difundo este video para que todas nos demos cuenta de que realmente no existe la piel perfecta. Esa fue como mi finalidad en este video. Aparte de compartirles mis productos y mi rutina. Espero que me compartan sus fotitos de piel sin maquillaje súper natural en mi cuenta de Instagram. Que se las voy a dejar por aquí. Y ya, nada más.